Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo activar pantalla dividida Sería muy sencillo, por ejemplo, entramos en una aplicación, en la aplicación que queráis Va a funcionar en cualquier aplicación, excepto que el sistema diga que esa aplicación no es compatible Pero normalmente el 99% de aplicaciones son compatibles Entraríamos aquí deslizando para arriba o con el botón de físico Y daríamos a los dos puntitos y pondría pantalla dividida Por ejemplo, vamos a poner YouTube arriba y abajo calculadora Como vais a poder ver ahora, yo no estoy con esta internet así que no voy a poder ver vídeos Y ahora le subimos a, pulsamos, que viene una flecha, una raya Ahí pulsamos y podemos hacer que la aplicación de YouTube sea más grande o sea más pequeña También si le doy, se puede cerrar las dos aplicaciones, dejar una abierta Y como ustedes pueden ver, otra vez voy a abrir otra aplicación para que veáis que funciona con más aplicaciones Y pondremos pantalla dividida Pues esto lo podéis usar para lo que queráis, YouTube abajo, lo que queráis Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo Dale a like, suscríbete, comenta, hasta luego y un saludo ¡Suscríbete, comenta, hasta luego y un saludo!